como es que bueno, no sé como explicar esto como una persona que le ha hecho entrevistas a Maluma, a Nicky Jan a todos los artistas grandes parce puede faltarle respeto así a su propia página vean, yo no estoy hablando de Herrera, porque Herrera es un man que está luchando por sus sueños está creciendo, me entiende hay que darle su tiempo, el parcero le está intentando y está metiéndole ahí aquí el problema no es ese el problema huevón es que marica apuesta a las nuevas generaciones de Medellín, es el título nuevas generaciones de Medellín real, real este maricón se tiene que valorar hasta la chimba de buena, papi usted sabe cuántas personas a lo bien, a lo bien llevan tratando de crecer en la música o intentando huevón tener algún contacto con Dimeloquín para que llegara más gente llevan 10 años, 5 años sacando música para que venga una persona como Herrera que no ha pegado un solo tema no es artista porque él todavía no ha llegado a ese punto está intentando crecer y que le den el título de Nueva Generaciones como se sienten pero los artistas que realmente huevón están batallando ahí dándole duro huevón al camello no papi no es a usted que le importa eso yo estoy muy relacionado con la música a mí me ha encantado la música siempre y yo de buena me considero una persona que me gusta ayudar a artistas de de buen corazón que quieren crecer y eso lo llamo haciendo hace mucho brother hace mucho huevón y es cultura papi la música es cultura brother que la cultura y la música crezca bastante eso no es una nueva generación para que este huevón tenga que tener una nueva generación tiene que venir trabajando mucho más nadie está criticando Herrera y su trabajo estamos criticando las portadas compradas porque me imagino que eso es pago hasta la chimba eso es de vender ese huevón no porque vean vean un flaco gallego cuánto lleva flaco gallego huevón metiéndole ahí cuánto lleva esa gente pa un Nico Arias ahí hay plata de por medio hasta la chimba yo que estoy intentando pegar en el rap es un insulto yo hablo por los artistas que no son capaces de hablar porque no quieren meterse en polémica si hablo por la gente que tampoco es capaz de hablar porque no son capaces de meterse en polémica pues yo mantengo metido en polémica y yo se las canto así y el que quiera comerlo amar coja lo ama al brother pero yo si lo veo como un insulto pa tú no puedes decir que una nueva generación es una persona que ni siquiera lleva un año sacando música cuando hay gente que ya lleva cinco años y ha hecho cosas que destaquen real ha hecho cosas que destaquen nuevas generaciones que están intentando romper y llevan sacando música ¿a qué se le dice nuevas generaciones? al Chloe a Nat a Nico Arias a Phillip Arias a ellos se le dice nuevas generaciones weón que esa falta de respeto papi real es una falta de respeto weón de buena hey hay que darle el tiempo al tiempo lo vuelvo y lo repito Herrera pero ese man está trabajando por su carrera está camellando la estatín el problema ni siquiera es él él sigue trabajando el problema es esos titulares de páginas que se venden por dinero porque para que usted ponga un titular de esos usted le tuvieron que haber pagado y ya y de que pues Herrera también está invirtiendo billete está invirtiendo billete porque Nampa huevón es un rapero nato es un rapero real es un rapero que nunca se ha vendido a una discográfica ni a la radio se hace muy extraño que haya colaborado con ese huevón real es muy muy extraño porque si usted pone a ver no hay ninguna razón de ser números de pronto porque ahorita todo lo mueve los números usted con números huevón si yo quiero en este momento puedo hacer un featuring con alguien grande solo porque soy una persona conocida pero eso no se trata la música oye se me rompió la peinilla listo esa es mi opinión sobre eso el que quiera cuando tómalo bien tómalo a mal Tim